A veces no las atierran ahorita con las ramas Dice que nos trajeron todas Lámparas delante Ya se va Ah, que quiera ya Se bien que dejan chistones Alu Otra vez Alu Anda con el polvito No esta cabrón el polvo de esta madre Vamos a proceder ahí Es que me caen gordos los árboles estos El polvo que tienen Ay, ay, ay Bueno Hace el tiempo que los tojan Nomás A darle Que no le dio ya Ay, ay, ay Este pinche árbol ya lo que tiene Ay Imagino que los que son podadores Ya saben lo que es esta madre Bueno Está bien la diversión aquí arriba de todas maneras Que se le va a hacer Ría todos los días de esto está bien Está bien meter el aire viene para acá para conmigo el aire viene para acá y la llevamos lo del rambolista ahí anda jalando una polea de dos hoyos me gusta salir de dos me gusta salir de dos tengo una pequeña esa la uso solo para entrenar vamos a cambiarnos de rambolista están llegando es el segundo round Me gusta trabajar con las herramientas de otros Porque yo conozco ya las mías Por eso No, no Pero no No, no No, no No, no Eso va a haber No Vale No ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Jum, jum, jum, jum! Dice mi amiga Janet ¿Cómo le hago para pararme? ¡Ah, vamos! ¡Equilibrio! Más que nada, la soga nos ayuda La soga nos ayuda para eso ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, carajo! ¡Se me calombró la patita derecha! ¡No pasó nada! ¡Uh! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Se me quedó aquella rama! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Tiene que ser uno por cincuenta centavos. Es bueno. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!